bienvenidos a un nuevo vídeo bueno para este gallo pinto vamos a necesitar una taza de arroz arroz ya previamente cocinado vamos a usar también una taza de frijoles frijoles también previamente cocinados pueden ser rojos o negros vamos a usar culantro vamos a usar cebolla ajo tomate chile dulce puede ser la mitad del chile dulce y también tengo aquí la mitad de una cebolla y vamos a usar apio a mí me gusta echarle apio vamos a empezar picando la cebolla y vamos a empezar picando la cebolla y vamos a empezar picando la cebolla y y listo tenemos el apio el tomate el chile dulce la cebolla y el ajo vamos a sofreír seguidamente vamos a agregar los frijoles vamos a mezclar los frijoles vamos a mezclar bien para que se concentren todos los olores vamos a condimentar con media cucharadita de pimienta negra también vamos a agregar media cucharada de salsa de soya y salsa lisano en costa rica utilizamos mucho la salsa lisano para el gallo pinto esta es la salsa vamos a mezclar yo tengo aquí este sazonador para gallo pinto con cebolla y ajo es riquísimo si ustedes no tienen bueno pueden sazonar con cualquier tipo de consomé puede ser de pollo puede ser de res el que ustedes prefieran bueno vamos a mezclar lo importante es sazonar bien rico estos frijolitos para que el gallo pinto nos quede bien delicioso seguidamente vamos a agregar el arroz que ya teníamos previamente cocinado y vamos a mezclar bien y por último nos queda agregar el culantro el culantro le va a dar un olor y un sabor súper riquísimo al gallo pinto es bueno echárselo de último también para que conserve, conserve su olor bueno quiero contarles que en costa rica el gallo pinto se come generalmente en el desayuno acompañado de natilla o de queso de huevito también con tortilla nos gusta también comerlo con plátano maduro frito hay muchas muchas formas diferentes con las que se puede acompañar el gallo pinto en este caso yo acompañé el gallo pinto con tomatito huevo frito quesito también queso frito una salchicha y yogur natural hasta la próxima chau 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 Gracias.